A 30 años de Soda en la 9 de julio. Este fin de semana en La Viola, revivimos el concierto que reunió a más de 250 mil personas. Además, en exclusiva, Charlie Alberti y Zeta Bossio repasan ese momento histórico en la carrera de Soda Stereo. La magnitud era algo que nosotros nunca habíamos manejado. A 30 años de Soda en la 9 de julio. Programa especial de La Viola con Bebe Conteponi. Viernes a la medianoche por TN.